¡Suscríbete al canal! Lo primero que estamos viendo que es lo más grande que se ve en esta edición es ese Joggenor ¿Pero qué es ese Joggenor? Bueno, lo que es ese Joggenor es un minibar, es un minibar completamente funcional Que le caben hasta 12 latas, obviamente sabemos que esas latas tienen que ser de cheva para poder pasarnos las horas subiendo rondas Pero bueno, aquí lo importante es ese increíble minibar que la verdad está genial Y otra cosa muy buena que nos incluye es un mapa adicional de zombies Esto es muy similar a lo que vendría siendo cuando salió Black Ops 2 Que la edición, creo que era la edición de coleccionista, te traía Nuketown Creo que la digital no te traía Bueno, no sé, el punto es que te traía Nuketown Bueno, en esta vez te va a traer el mapa de The Giant Y el mapa de The Giant es la traducción literal de The Riz O sea que obviamente vamos a tener la remasterización de The Riz en Black Ops 3 La verdad es que estoy muy emocionado por esto Pero hay algo que quiero hablarles un poquito más a detalle de esto Si va a ser una remasterización será nada más copiar el mapa, ponerlo más bonito y volver a procesarlo para Black Ops 3 Yo pienso que no, yo creo que ahorita que ya tienen un poquito más de elementos, más poder en las consolas Van a poder abrir más el mapa, que sea un poco más grande, que se vea muchísimo mejor Así que creo que esta es una gran oportunidad para que mejoren en ese mapa Que la verdad es uno de mis mapas favoritos Ahora, otra cosa interesante es que trae Season Pass y shalalá, shalalá Pero bueno, esas eran las cosas más importantes de las que les quería hablar sobre esta edición Sin embargo hay una cosa también muy interesante y es el precio El precio es un pleito ahorita en Twitter Pero sin embargo el precio son 189 dólares estadounidenses Sin embargo nosotros sabemos que bueno, México está bien pinche jodido Y los impuestos y el dólar y la chingada Y la verdad es que haciendo unos cuantos cálculos de lo que yo bien, de lo que conozco más que nada en venta Y todas esas mamadas, pues opino que debe de llegar más o menos como en 4 mil pesos O sea, la verdad es una metidota de riata poder pagar ese precio Sin embargo pues todos ustedes, hay mucha gente que me está diciendo No, no puede costar eso, simplemente vean el dólar en cómo está hoy Y cómo va a estar el dólar cuando llegue noviembre O sea, la verdad va a estar bien pinche caro Pero bueno chavos, espero que les haya gustado el video Comenten lo que opinan ustedes ¿Se atreverían a comprar esta edición? Sabiendo el costo de que es casi casi media consola Hablando solamente en precio de dólares La verdad es que yo no me avientaría tanto Pero bueno, espero que les haya gustado Mientras tanto yo me despido Hasta luego, bye Bye